Muy bien, amigos de Al Día con la Iglesia, estamos con Alexander Cial, excomunicador de producciones Cosmovisión, porque ya se viene la Semana Mayor y vamos a tener con el año pasado una gran alianza de todos los canales, Teleantioquia, Telemedellín, Cosmovisión, Televid, por supuesto, y Minuto30.com. Alex, bienvenido al Día con la Iglesia y qué significa para ustedes como canal Cosmovisión volver otra vez a transmitir la Semana Santa, bienvenido. Mauricio, un abrazo grande, especial para todos los televidentes y yo creo que es un placer y es una satisfacción de verdad muy grande para producciones Cosmovisión por segundo año consecutivo llegar a una alianza de medios de comunicación, de canales de televisión donde todos tenemos que estar unidos, tanto los públicos como los privados, para llevarles a nuestras audiencias, no solamente las audiencias de televisión, sino también de las diferentes redes sociales, digamos que una Semana Santa que pensábamos que solamente iba a ser atípica el año pasado, pero no, vemos que este año también vamos a continuar, digamos que con una Semana Santa atípica y creo que es la oportunidad, pues obviamente para unir esfuerzos y qué mejor que de la mano del arquidiócesis de Medellín. ¿Qué experiencia les dejó el año pasado la transmisión de todos estos eventos litúrgicos a través del canal? Maravilloso, yo creo que no solamente la gente de Medellín, de Antioquia y de Colombia que nos ven, también tenemos mucha sintonía a nivel internacional y yo creo que ese paisa y ese colombiano que nos sintonizan en otros lados del mundo, en otras latitudes, donde quizá la Semana Santa no se vive como nosotros estamos acostumbrados y entregársela y llevársela, yo creo que es una satisfacción demasiado grande. La retroalimentación, los correos electrónicos de gente que desde muy lejos nos seguían precisamente y bueno, pues la idea es volverles a llevar en la próxima Semana Santa, ya han contado dos días, digamos que los principales y más conmemorativos actos litúrgicos. Muy bien, ahí está pues la noticia. Gracias, nuevamente la gran alianza de todos los medios, reitero, Cosmovisión, Tele Antioquia, Telemedellín, Minuto30.com y por supuesto nuestro canal Madre Como Lo Es Televit, de cada uno de los distintos momentos de toda la Semana Santa, no solamente el triduo pascual, sino muchos otros acontecimientos desde la litúrgica que vamos a tener la oportunidad de ver a través de todos estos canales, a través de esta gran alianza. Vale, gracias por estar con nosotros, espero tenerlo pronto por acá. Sí, señor, a ustedes muchísimas gracias por confiar también en Producciones Cosmovisión, somos un canal aliado, un canal hermano y qué bueno que estamos uniendo esfuerzos, Mauricio, ustedes como la máxima autoridad de la Iglesia Católica en nuestra ciudad, el departamento y nosotros que muy humildemente pues también hacemos esfuerzos por colaborar. Muy bien, seguimos con más aquí en Al Día con la Iglesia.